Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corzódromo La contadora se convierte en alma El abogado se transforma en guerrero El ama de casa es ahora Una cosa Todos viven la magia del carnaval Cualeguaychuse carnavaliza Comienza eterno carnaval Comienza eterno carnaval Floreció en un suelo ideal, natural Sus riquezas probó, existió Fue en la tierra que ayer al indio público Su historia escribió en armonía, paz y libertad El hombre y su ambición en la meridia, la lucha desata El poder sin razón quiere conquistar Marí, Marí, el suelo igual Pudo ver con temor la ausencia de paz Marí, 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 sos hoy Buscaré en la luz, en la amanecer Marí, Marí ¿Cómo les va? ¿Cómo están, señoras y señores? Un placer grande de arrancar este eterno carnaval Por máxima En la radio del carnaval Bienvenidos Se ilumina el carnaval Quiero, 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 quiero Se llena de carnaval máxima Así estamos comenzando eterno carnaval Ahí están los fanáticos de la comparsa El Tiro Federal Guay, bienvenido a los del Tiro Bienvenido a Sarajevi Bienvenido a la última campeona Inundamos de carnaval máxima ¡Eh! 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 Tenés más Del creador Que de un estacido Formó El gran universo Ab adopó Creando el sistema Solar La tierra caliente nació, una tempestad la abrazó, el agua calmó su calor y dio paso a la creación. En las aguas se generó la vida y la evolución y a lo largo de ríos y mares civilizaciones antiguas existió. Y a lo largo de ríos y mares civilizaciones antiguas existió. Y entonces, señoras y señores, bienvenidos los pescadores. Bienvenidos, fanáticos de Obahía. Papelito, te roba el corazón, vino para quedarse y te enamoro. Papelito, te roba el corazón, vino para quedarse y te enamoro. Señoras y señores, bienvenidos los fanáticos de Papelitos. Papelitos, te robó el corazón. Y se vino para quedarse y te enamoro. Papelito, que grande, che. Señoras y señores, también presentamos a la comparsa de Centrado. ¡Bienvenidos los fanáticos de Marí, Marí, por Máxima! ¡Internidad! ¡Internidad, carnaval! ¡Internidad, carnaval! ¡Internidad, carnaval! Desafías a Dios, Atarás. El redén introduces tu mar. Y la tierra es el limbo entre gracia y pecado, donde al ser humano siempre tentarás. Marí, Marí, amanece prometido Ave de luz que al infierno arroja el mar Marí, Marí, amanece prometido La tentación amenaza el edén Un ángel abraza el mar Así estamos comenzando este eterno carnaval Renova la picada Refresca el trago Y segui disfrutando de eterno carnaval Eterno carnaval ¡Atención país! Cuenta regresiva para el comienzo del carnaval Porque faltan Era carnaval y la ciudad Se iluminaba con su alegría Y así te vi nunca voy a olvidar La sensación en aquel momento Solamente falta para que comience la edición 2019 del carnaval del país ¡Veinticinco sábados! ¡Veinticinco sábados! ¡Y vuela, eh! ¡Y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela! ¡Y se viene un nuevo carnaval! ¡Vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, y vuela! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos! Ahora sí vamos arrancando este eterno carnaval. ¡Qué placer reencontrarnos con tantos amigos del otro lado! Pero saludo enorme para cada uno de ustedes. La verdad una alegría disfrutar este momento que vamos a compartir durante dos horas aquí en la radio, aquí en Máxima. Estamos ansiosos, que pase el tiempo y que el calor venga a nuestra ciudad y que se contagie todo de carnaval. Que brille lo que es la gran fiesta del carnaval de Huelvechú. Pero estamos como para actualizar situaciones, como para arrancar con noticias, para saber qué es lo que pasa. ¿Cuántas cosas tenemos para compartir con todos ustedes? Porque ya les vamos a contar la realidad de las distintas comparsas, cómo está el mundo de la organización del carnaval. ¿Cuántas cosas que vamos a compartir aquí en este eterno carnaval por Máxima? Bien, placer enorme, insisto, de reencontrarnos. Una pausita para Raúl Vega que está de vacaciones. Así que bueno, volver al primer amor es volver al carnaval. Así que muchas gracias por este lugar. Y vámonos metiendo de lleno en lo que va a ser el programa. Atención, fanáticos del carnaval. Porque ya nos venimos con todas las novedades del carnaval de Huelvechú. Con una situación diferente según la comparsa. Con algunas cuestiones definidas. Con algunas que las tienen un poco más claras. En cuanto ya a la definición de los nombres, los puestos, las contrataciones, los pases. Ya es como que está más clara. Por ejemplo, si atravesamos el mundo de la última campeona de Arayeví. Ya vamos a estar con Marí Marí. Cuáles son las novedades. Y nos vamos a meter en el mundo de la comparsa del sirio libanés. De camar. Sin resolver todavía una cuestión que es central. Que es prioritaria. Como es la música del carnaval. Y la banda del carnaval. Cuál es la banda que va a acompañar a la comparsa del sirio libanés. Así que bueno, nos metemos en este momento ya. En el mundo del sirio libanés. De la comparsa cabar. Porque empezamos a abrir un nuevo capítulo. Aquí en la radio del carnaval. Aúlla el lobo en la noche de Wallyu. Wallyu. Viene. Camar. Esta es la noche de la poesía. Esta es la noche de Camar. ¿Por qué no se me hace un nudo en la garganta para preguntarte en esta noche de qué color tenés la sangre? Tengo sangre azul y negra. Yo soy de Camar. Sangre estripe, temprano. Bueno, abrimos, si les parece. ¿Cómo estás, Janito? Un gusto saludarte. Buenas tardes, Valentín. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, a ver. Queremos conocer novedades de Camar. A ver, ¿cómo viene primero lo que es el desarrollo de la realización de la comparsa? Bien, realmente muy bien. Trabajando en la parte de vestuario bastante avanzado, donde están saliendo unos trajes espectaculares. Realmente nos ha sorprendido a todo Meque con el diseño de lo que es la parte de indumentaria de la comparsa, ¿verdad? Donde están haciendo unos trajes muy, muy, muy llamativos, muy lindos. Y acorde a un tema que se está realizando que yo creo que va a ser un boom en la temporada. Ajá. ¿Van a romper por ahí? ¿Vos decís que va a ser sorpresa que de alguna manera rompen con el formato que venía trayendo Camar en cuanto a estilo, en cuanto a diseño? Yo creería que sí, ¿no? Tiene un estilo totalmente diferente, un poco más descontracturado y aparte de eso, con algunas innovaciones bastante importantes, ¿verdad? Bueno, y en cuanto a lo que es el presupuesto, ¿cómo estamos? ¿Ajustados? Bueno, como todo. Yo creo que este año tendríamos que todos ajustar un poquito los números, ¿no? Donde hay un gasto importante en lo que es materiales. No nos olvidemos de que el impacto del dólar en los materiales, que la mayoría es importado, ha tenido una incidencia bastante fuerte, ¿no? En el costo. Entonces hay que entrar a ver diferentes alternativas a algunos materiales. Ajá. Bueno, son tiempos complicados. Esto lo conversamos con otros dirigentes también. Es como que no está como para tirar manteca al techo, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo. Indudablemente puede haber una gran posibilidad. Un dólar caro hace que mucha gente elige a vacacionar en lo que es Argentina. Y dentro de lo que es Argentina está Guadalupe, ¿verdad? De todas maneras, es una unión muy incierta, donde puede ser un gran carnaval, como también puede ser un carnaval complicado en lo económico, para cómo está la situación del país en este momento, ¿verdad? Claro. Es de incertidumbre. Es de incertidumbre muy grande. Decime, de todos los elementos materiales que se trabajan, ¿qué porcentaje es de material importado? Por lo tanto, tiene el componente del dólar. Y hoy te diría que está en un 30% o 35% el total, un poquito más, metiendo lo que es carro, ¿no? Lo que es carrozas. Donde, por ejemplo, el Tergopol tiene un fuerte incremento, prácticamente está dolarizado, ya vemos un tiempo atrás importante, todo lo que es material plástico, y aparte de esto, en telas y piedras, te diría el 95% del material utilizado es todo importado, ¿verdad? ¿Ustedes tenían elementos para reciclar? ¿O material guardado que no se lo haya afectado por ahí? Algunos materiales guardados había, y se están usando algunos, no todos, porque no todos van con el tema, ¿verdad? Claro, claro. Después de todo lo que es en estructural y espaldales y todo lo demás que había, que se podría llegar a reutilizar con otras formas, eso no, porque no quedó nada. Claro, porque se quemó. Se quemó todo. Hay materiales dentro de lo que había en el taller de vestuario, caso de piedras, lentejuelas y otras cosas más, que sí se salvaron, pero de todas maneras nunca alcanzan para hacer todo, ¿no? Esto es una porción de lo que es la comparsa en sí. Bueno, ¿cómo están trabajando en cuanto a la organización, en cuanto a la disponibilidad de lugares? Bien, nosotros venimos trabajando bien en cuanto a lo que es la parte de galpones, ¿no? Calculamos que en 15 días, 20 días más, estaríamos terminando todo lo que es la parte de galpones, así que ya prácticamente, más allá de que están empezando a tallar en el galpón del fondo, que ya estaba terminado, seguramente en 20 días más vamos a poder estar ya armando lo que es carrozas en los galpones propios. Bueno, qué bueno, realmente, estar de nuevo ahí, es como estar en casa, ¿no? Exacto, y es como que el lugar autóctono es como que da mejor, más comodidad. ¿Y qué es? A ver, ¿en qué están trabajando en este momento ahí en los galpones? En los galpones se están poniendo el techo del segundo galpón, falta nada más que terminar una parte de la estructura del frente, donde se están levantando las paredes, ya se terminaron, pero decidimos anexar algunas cosas más. Se está demorando un poquito más porque sacamos todas las columnas centrales que tenía antes el tinglado, ¿no? Para que quede más espacio, aprovechamos esta oportunidad, y ya te diría, estamos en un 50, un 60% del techo ya puesto, y ese otro 50% es nada más que fijar las chapas y colocarlas. Los portones ya se cambiaron, así que se cambiaron en el sentido de que se arregló toda la parte estructural, falta cambiar las guías y en unos días más ya van a estar colocados, inclusive con el color de la comparsa. ¿Va a estar cerrado todo lo que es galpones? ¿Ya va a estar terminado esto del cerramiento? Digo, en la parte superior, en la parte de arriba, sí. Sí, sí, todo. Por eso te digo, hoy estamos en un 60% de lo que es la parte de techo colocado ya, ¿no? Con las estructuras cambiadas. Falta terminar de modificar una parte de adelante de estructura, las chapas ya están para que se coloquen, eso calculamos, ¿no? En 15, 20 días estaría terminado ya, y en condiciones de empezar a trabajar con las carrozas. ¿Y qué es lo que le va a faltar entonces? Digamos, como para que queden más o menos como estaban antes. No, no creo que falte mucho. Lo que pasa es que lleva muchísimo dinero, y de hacerlo más rápido o menos rápido, pero de todas maneras hemos gastado una suma muy considerable en lo que es estructura, en lo que es hierros, en lo que es chapas. Por eso digo, se está trabajando, digamos, bastante rápido por el tiempo que lleva hacer esta estructura, ¿no? Son casi 2.000 metros cuadrados que pesan, pesan bastante. Ahora, qué rápido ha pasado todo, ¿no? No, si uno se pone a pensar, y parece mentira, pero ya pasaron cerca de dos meses y medio, tres. Claro, trabajaron rapidísimo, ¿no? Sí, sí, se trabajó muy bien y rápido. ¿Y esto qué lo hicieron, Llanito, con fondos propios? ¿Tuvieron que tomar préstamos? Tuvimos una, a ver, más allá de las ayudas que hemos recibido en cuanto a los integrantes, que, bueno, yo valorizándolo, es un número, una ciudad de la provincia de 350.000 pesos, y, indudablemente, es mucho más el gesto que lo que cuestan hoy los materiales, ¿verdad? Pero, de todas maneras, nos sentimos muy acompañados, y eso es como que a uno... Son pequeñas caricias que suman, ¿no? Porque suman por el hecho de que uno se pone de pie y arranca, ¿verdad? Estamos todos muy embalados en el club con el tema de que el galpón quede terminado y, por lo menos, darle mayor comodidad que lo que estamos haciendo ahora a todos los que trabajan en carroza, sobre todo por el espacio que va a tener ahora al sacarle las columnas del medio, que queda con una estructura un poco más reforzada y más grande, y darles todas las comodidades, ¿verdad? Bueno, y lo que va a significar para ustedes, ¿no? Porque va a ser también otro momento de emoción, teniendo en cuenta... Totalmente. ...todo lo ocurrido, todo lo que han pasado, los momentos de incertidumbre... Bueno, a ver, ¿cuántos fantasmas se le habrán aparecido a ustedes? Y, sin embargo, mirá vos, están acá sin nada de volver nuevamente a poder trabajar ahí en los galpones. Sí, sí, totalmente. Indudablemente que todo esto en el club también tiene sus consecuencias, ¿no? Porque teníamos obras pendientes para empezar este año, que no se pueden hacer por este tema, ¿no? Un edificio que estábamos por empezar en la esquina, que te diría, esa misma semana del incendio estábamos por aprobar el tema de empezar con las bases y los cimientos, y, bueno, esto desencadenó que no se pudiera hacer para esta edición. Seguramente, más adelante, buscaremos la forma de poder arrancar para que ese edificio sea una realidad, ¿no? Bueno, ¿y van a hacer algo o no cuando vuelvan ahí a los galpones de cámara? ¿Alguna cuestión simbólica o no? Algo vamos a hacer. Nada que sea con fuego. Nada que sea con fuego. Claro, no tienen fuego artificiales por las dudas, ¿no? Exacto, tal cual. Nada que sea con fuego. ¿Han cambiado por ahí desde lo que ocurrió en cuanto a prevención, en cuanto a, por ahí, lineamientos en cuanto al trabajo? Sí, sí, lineamientos, inclusive en cuanto a mayor seguridad, ¿verdad? Con mayor seguridad. Actualmente hace un rato estuve con un señor que le hizo un pozo al Tío Federal para hacer un sistema de tanques, ¿no? Con agua de pozo para poder bombear y que tenga una especie de reserva de agua para cualquier emergencia de esta naturaleza, ¿no? Con maqueras de... Sí, eso lo estamos armando todo para poder también hacerlo, ¿verdad? Claro. Bueno, esto está muy bien, ¿no? Frente a alguna contingencia que pueda ocurrir de que tengan ahí... Los elementos necesarios. Está muy bien. Totalmente, totalmente. O sea, uno es como que necesita quemarse para... Sí, 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 para darse cuenta... Para darse cuenta de los peligros que se cuentan. Gracias a Dios no pasó ninguna víctima fatal, ni ningún accidente que hubiera que lamentar, ¿no? Que por lo menos eso es un gran aliciente. Bueno, hablemos de la comparsa de los nombres. ¿Qué es lo que está definido hasta aquí? A ver, ayúdame, Yanito. Hasta acá, como todos ya saben, está el director, que es Meti Aracaki, donde tiene un grupo de colaboradores muy importante. Está Rodolfo Rodríguez, Leo... Está Leo... Hay mucha gente que está trabajando ahora en el taller de vestuario. Y en Carrosa ya están empezando con carna entallados. Está la parte de estructura que ya están empezando a armar. Hoy, casualmente, pidimos todo lo que es la parte de hierro, como para que se empiece a hacer toda la parte de estructura, ¿verdad? Está el cordobés, como... Bueno, Roberto Rodríguez. Exacto, como para hacer la parte de coreografía de la comisión de frente. Y después estamos hablando con diferentes personajes del mundo carnavalero. Ajá, para sumarlo a la comparsa. También ya está resuelta, que es Santolini. Un clásico, ¿ustedes? Un clásico nuestro, un sensacional al PIDE, que siempre ha tocado y ha tocado muy bien. Bueno, la banda sigue ahí, esperando, ¿no? La banda seguimos charlando, ¿no? Estamos charlando con cuatro o cinco bandas, a ver cuál es la que más le gusta al director, y aparte de que le guste, también que se ponga tono con los valores que podemos llegar a manejar. Nuestro club siempre fue un club, más allá de invertir en el carnaval y todo lo demás, siempre nos gustó cumplir con lo que se pacta, ¿no? Cuando se pacta un número, pagarlo. Nunca hemos ido para acá ni nada por el estilo. Damos una palabra y la cumplimos. Por eso no queremos tampoco apurarnos en poner números que son, por hoy, por hoy, elevados. Bueno, ¿y quién resuelve? Los dirigentes y obviamente la palabra del director, ¿no? Totalmente. El director nos da la pauta y nosotros hacemos la parte económica, ¿no? Más allá de que lo artístico lo manejan todos ellos. Pero dentro de las pautas que tenemos y de las bandas que podemos tener posibilidades de estar avanzando, son con las que más estamos charlando en cuanto a números. Eso es algo que seguramente en los próximos días se va a terminar resolviendo. Ajá. ¿Son todas de Guadalchú las bandas? En el momento, sí. Hay una banda que no es de Guadalchú. Se quedó en venir a charlar con nosotros en esta semana y seguramente después de eso, o sea, en la semana que viene, vamos a estar resolviéndolo. ¿Ustedes quisieran tenerlo definido antes que empiece agosto? Sí, sí. La idea es terminarlo entre la semana que viene o la próxima, no más de eso. ¿Y qué le están enviando? ¿Le han enviado material? Hay dos, tres bandas que ya mandaron material como para que veamos qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Eso se escuchó. Y faltan dos bandas más que están por mandar también lo que es una especie de demo para poder escucharlo. Y en base a eso seguramente ya vamos a estar definiéndolo. Ajá. Hay una parte importante, más allá de los palos que puede llegar a recibir, ¿no? Es la parte económica también. Ajá. ¿Es base determinante para ustedes? Yo diría que es un 60 a 70% determinante. Ah, ¿sí? En las condiciones en que estamos y en las condiciones que vemos que puede llegar a pasar, si no queremos cerrar números que después tengamos que pedir disculpas y empezar a discutir de cómo forma lo podemos pagar, ¿no? Ajá. Pero nosotros queremos cerrar números, como lo hemos hecho siempre, donde finalizado todo, terminamos comiendo un asado contentos y felices y disfrutando, si sea un primero, segundo o tercer puesto. Ajá. Bueno, muy bien. En cuanto a la organización del carnaval, un par de preguntitas que me quedan. ¿Cómo están? ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Se irá el veintipico es que cierra la...? El veintitrés cierra la parte de productora. De productora. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Ustedes qué van a... ¿Qué es lo que van a elegir? ¿Comercializadora solamente publicidad o también, digamos, con el formato tradicional que incluye la promoción? Va a ser un formato muy tradicional en lo que se apunta, ¿no? Con lo que son los pliegos. Ahí, en esta vuelta nos sorprendió que hay varios postulantes. Todavía no sabemos qué decisión tienen los postulantes que están, ¿no? En cuanto a lo económico y en cuanto a lo que es el plan de medios. Pero sí también hay una nueva alternativa que es lo que estamos evaluando ahora, que es un grupo como en el año pasado estuvo tercer ojo en la parte de redes y en la parte de difusión a través justamente de las redes, como para que también estén participando en lo que es el plan de marketing de las empresas que se presenten, ¿verdad? ¿Pero que sería qué? ¿El mismo grupo o puede ser otro? ¿El mismo grupo te referís a qué? Sí, a este que mencionás vos que estaba vinculado al tema de las redes. Es el mismo, el mismo que sea de la... Hoy hay dos postulantes para la parte de redes sociales. De esos postulantes, los dos también tienen, se los aclaramos, en el que tienen que estar brindando un apoyo bastante importante en cuanto a la difusión de cómo se puede realizar el plan de medios, ¿no? Donde nosotros tengamos armas como para discutir un poco más profesionalmente, digo, ¿no? La parte de lo que es la publicidad del carnaval. Todo lo que se tiene que encargar la parte de la productora. Bueno, muy bien. No sé si se entendió lo que dije, pero... Sí, sí, se entendió. Se entendió. Y después, ¿qué más? Bueno, después estamos avanzando en lo que es el circuito, ¿no? Donde se están ya definiendo algunas cosas. El otro día firmó el corzón para ver cómo va a ser el tema de cantinas, que tenemos que armar dos cantinas por año, que esto es un compromiso que ya tenemos hace un tiempo con la municipalidad, donde vamos a hacer en este año seguramente la parte de la cantina del BID, tradicional, y una cantina más. Eso es lo que estuvimos evaluando con la gente de la municipalidad y en el corzón, y también viendo el avance de la obra del museo, que realmente una vez que estábamos caminando por dentro, se ve bastante bueno, y en cuanto a tamaño sobre todo, ¿no? Bueno, Chanito, muchas gracias, muy amable. Todo lo contrario, gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Igualmente para ustedes, que seamos bien. Gracias, que andes muy bien. Hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, muy bien. Ahí están todas las novedades de la comparsa del sirio-líbanés, y por supuesto, las novedades del carnaval de Huelo Huaychú. Pero vamos a atravesar todas las comparsas, quedate tranquilo, ¿eh? Falta un trecho larguísimo para atravesar, y falta cada vez menos. No es para ponerlo nervioso, pero faltan 25 sábados, que vos sabés que vuelan, vuelan. Así que, bueno, nos imaginamos la ansiedad, de a poquito que van ganando los dirigentes, los integrantes, obviamente en quienes trabajan, en quienes son los recursos humanos que tienen las comparsas, y por supuesto que la ansiedad en todos va ganando, porque hay siempre un momento que parece que pasa rapidísimo. El sprint final de los tres últimos meses vuela. Entonces, obviamente, ahí es donde viene por ahí el nerviosismo en las comparsas. Bueno, dejamos de lado Arayeví, y nos vamos, dejamos de lado Camar, y nos vamos a Arayeví. Eterno, Eterno Carnaval, Eterno Carnaval. Roje el tigre mostrando sus garras. Salta a la pasarina. Arayeví. ¡Sí, Gualeguanchú! ¡Acá está Arayeví, pisando más fuerte que nunca! Y quiere escuchar dónde está la tribuna más alegre. A ver, ¿dónde está la tribuna más alegre? No se escuchó nada, ¿eh? ¿Dónde está la tribuna más divertida? ¿Dónde está la Argentina, señores? Más fuerte. ¿Dónde está Gualeguanchú? Se está poniendo lindo, y le vamos a poner mucha, pero mucha, pero muchísima onda. Y si no, mirá. ¡Aray, sí! ¡Arriba, arriba! ¡Sí! ¡Más! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Qué lindo! ¡Fierta, fierta, fierta! ¡Puise! ¡Sí! ¡En Chaván nuestro casas empieza a gritar! ¡Al negro y dorado tenés que alentar! ¡Ven y con nosotros canta con pasión! ¡Ponele onda a tu corazón! ¡A Arayeví le ponemos a la voz! ¡Ponele onda! ¡Ponele onda! Bueno, muy bien. Ahí está la música de Arayeví. Nos vamos al tiro. Si les parece, vamos a hablar con el directivo Norberto Rossi, que está en línea. ¿Cómo estás, Norberto? Hola, Valentín. ¿Cómo estás vos? Yo muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Bueno, ¿y cómo viene lo que es el desarrollo de la comparsa? A ver si nos tuvieras que hacer un informe directamente desde la comparsa del tiro federal. Adelante, Norberto Rossi. Las últimas novedades. Las últimas novedades. Mirá, estamos trabajando desde hace ya aproximadamente más de un mes y medio en lo que va a ser la nueva Arayeví 2019. Ya hicimos algunas refacciones en la parte del galpón de la comparsa, donde hicimos toda una parte de depósito nuevo con el objetivo de tener todos los trajes anteriores ahí para que tengan mayor orden. Y se comenzó con la confección de la nueva comparsa. Ya están los chicos trabajando tanto de vestuarios, también arrancamos con la parte de carrozas y todavía no estamos arrancando con los espaldares porque nos están faltando dos o tres detalles nomás que seguramente Leo o Néstor Ríaz ya lo va a resolver. Perdón, detalles de qué tipo, Norberto? Detalles de lo que es, digamos, la temática de la nueva Arayeví, que por supuesto ya tiene su nombre. Nos estarían faltando algunos detalles para que Leo le pase a la gente de Spaldare lo que van a ser los nuevos trajes de la comparsa, pero después está casi, te diría, todo en marcha. Equipo que gana no se toca. En este caso, ¿hubo cambios por ahí en la conformación o algunos nombres que se sumaron? No, mirá, lo único, el único cambio que hubo fue en cuanto al tema de la carpeta. Sí, claro, de Joaquín. Claro, fue el único, el único tema fue de Joaquín, lo charlamos con Leo, Leo por supuesto se puso a disposición del club y no solo eso, sino que nos ofreció lógicamente todo a su equipo a disposición para hacer la nueva carpeta. Y a nosotros nos pareció una carpeta muy interesante y le dimos el ok hace ya unos o dos meses atrás, un poquito más te diría, que es cuando él empezó a trabajar con un equipo. O sea, hay un equipo que se sumaron dos o tres personajes nuevos, tipo de él, digamos, por supuesto, para darle una mano en la nueva edición de lo que va a ser a la serie 2019. Y esa carpeta la vio entera, ¿cómo es? Es un bosquejo muy por arriba. ¿Qué es lo que vi en los dirigentes? Y vimos un bosquejito, viste, que son medio celosos los directores en mostrarte todo. Nos mostró un avance muy reducido de lo que va a ser la, te diría, lo que es la apertura, la carroza de apertura-cierre, y un poco del contenido, de la temática, de la comparsa, sin darte demasiado detalle, porque ellos son, viste, muy celosos con eso. Pero en realidad ni siquiera nosotros lo sabemos, porque es muy meticuloso con eso, viste, y va detalle por detalle, va agregando, quitando. Así que, pero sí nos mostró una carpeta que nos pareció muy interesante. Bueno, y en cuanto al presupuesto, hace un rato lo hablamos, esto de, con la gente de Camar, hay un componente que es gravitante, como es el dólar, ¿no? Y lo que es la trepada que ha tenido en este último tiempo, con materia prima fundamental para el carnaval, o determinante, que obviamente varía en cuanto a su precio a partir del dólar. ¿Esto ha modificado lo que es el presupuesto pautado establecido por los dirigentes para la realización de la comparsa? Mira, nosotros tuvimos la, no sé si la suerte, porque por ahí, si te digo suerte, sería como menospreciar el trabajo que hace en este caso Chito, que es el tesorero del club, yo creo que Chito con muy buena visión, muy bien terminó la edición del carnaval pasado, creo que a los 15 o 20 días más tardar, ya compró, no sé si la totalidad, pero casi todos los panes de Telgopor que se van a ocupar para el, o que posiblemente se ocupen para la nueva edición. Después compró mucho hierro, había comprado también, y bien se terminó el carnaval, y un poco de pluma, y ahora, unas semanas atrás, se compró también, se compraron plumas para la nueva comparsa. Nosotros, gracias a Dios, no te voy a decir que compramos todo, pero gran parte de lo que, más o menos teniendo en cuenta lo del año pasado, lo pudimos comprar al dólar ahí a 20, a 21, digamos. Qué bueno esto, ¿no? Qué bueno de haber tenido esa mirada de, a ver, de meter la plata en lo que es materia prima, y sortear lo que era la posibilidad segura, que era el incremento de precios, ¿no? Sí, sí, viste, como más que nada Chito hace años que está metido en las comparsa, y en lo que se puede llegar a comprar o no, es muy meticuloso también en el tema gastos, entonces él hace una proyección, lo presenta la comisión directiva, y eso es aprobado, y sabemos que después van a faltar cosas, pero lo que va a faltar va a ser lo mínimo de lo que ya compramos, después, por supuesto, van a venir otros gastos, cosas imprevistas, como puede ser la mano de obra o personal, que normalmente a lo último, en los últimos meses, cuando más necesitamos, pero en cuanto a la materia prima, estamos bastante bien, gracias a Dios, teniendo en cuenta la suba, por supuesto, del dólar. Bueno, ¿y nombres qué le falta ya para anunciar, no, Roberto? En cuanto a lugares estratégicos de la comparsa. Sí, mirá, la primera inscripción se hizo en el mes de junio, vos me decís en cuanto a personajes de la comparsa, y yo creo que hemos anunciado, te diría, casi todo, lo único que, por ahí los lugares estratégicos, eso los elige directamente Leo, la inscripción fue en junio, el mes pasado, y tuvimos alrededor de 280 inscritos, y hacemos una nueva inscripción ahora en septiembre, si Dios quiere, que va a ser la fiesta también el 8 de septiembre, así que recién ahí, o sea, es el que, yo ahí no tengo conocimiento, por lo menos ahora, porque no me he juntado con Leo, para saber qué personajes, cuáles son los nombres que van a ocupar cada lugar, y los que ya están públicamente conocidos, por supuesto. Bueno, una cosa que me sorprendió recién, cuando hablamos con Yanito, es que contaba que van a seguir por ahí los mismos lineamientos, el trabajo que ustedes realizaron en el galpón de carrozas, respecto a ese pozo de agua, que no sé si, a ver, ustedes lo planificaron o ya lo tienen, digamos como elemento de seguridad frente a una situación de riesgo, algún siniestro, tener esa reserva de agua allí mismo en el lugar para que no se precipite lo que es un siniestro como ocurrió en Camarra. A ver si nos contás qué es lo que tienen ustedes. Sí, nosotros, justamente el día, la semana pasada, creo que fue el viernes, hicimos la prueba de un sistema que se implementó con un tanque, con una bomba, que está dentro del galpón de la carroza, de donde se construyen las carrozas, con dos mangueras, esta como tienen los bomberos, tenemos dos mangueras que tienen 20 metros de largo cada una, con una proyección de agua de más o menos unos 20 metros más. En el día de la prueba nosotros la seguimos probando y la verdad que, o sea, ni arriesgo a decirte que llega hasta más de 20 metros, porque sale con mucha fuerza. Perdóname, ¿y qué largo tiene? ¿Y cuánto de largo tiene el galpón? Y el galpón tiene aproximadamente casi 50 metros, o sea, de largo 50 metros, más o menos un poquito más, y de ancho debe tener unos 35, 40 metros. Ajá, bien. El salón lo cubrimos prácticamente entero, tenemos dos mangueras, una al inicio, te diría, del galpón, y la otra más o menos de la mitad del galpón, está la otra manguera, que con eso alcanzamos a cubrir todo. Ajá, qué bueno. ¿Hicieron la prueba ahí mismo, en el lugar? Hicimos la prueba, sí. El viernes, este viernes que pasó, está el pozo y el tante con el agua y la bomba ya estaba instalado. Habíamos comprado las dos mangueras que están puestas ahí con todos los matafuegos y fueron a hacer la prueba el mismo viernes al mediodía, alrededor de la 11 de la mañana. Y la verdad que yo me sorprendí por la presión que tiene el agua. O sea, me sorprendí, tal vez, gracias a Dios, nunca estuve involucrado en un hecho así de adentro, como para poder verlo por ahí, para otras personas es normal, pero la verdad que la potencia con la que sale el agua es muy fuerte. ¿Y cuantificaron cuánto es el tiempo que tiene en ejecutar, en poner en movimiento todo lo que es el sistema? Es automático, es ocurrido el evento, tenemos ahí cada manguera de esas tiene al lado una perillita que es como una especie de seguridad que al levantarla, primero levantás la palanquita esa y automáticamente abrís, es como esas canillas redondas, circulares, abrís automáticamente la canilla y ahí empieza a salir el agua, es muy rápido. ¿Y las mangueras se desplegan rápidamente? Sí, 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 las mangueras están como que fuera un cofre con un vidrio nada más para que cualquiera la pueda manipular, pero automáticamente lo abrís y son segundos, es llegar nada más a este lugar, bajar la palanquita, abrir la canilla y empieza a salir el agua. Ajá, ¿y eso que lo van a poner en, digamos, van a perfeccionar o capacitar a la gente que está allí trabajando como para que estén... Justamente la prueba la hicimos con todos los chicos que trabajan ahí. Ah, está muy bien. Estaban todos con el personal que fue a darnos el curso, bueno, más que nada el procedimiento va a seguir y estaban todos los chicos que trabajan en el galpón, así que tanto lo practicamos dos o tres veces, así que incluso nosotros, para conocimiento personal. Está bien. ¿Y tienen una reserva de agua de cuánto, más o menos? Sí, mirá, ese tanque creo que tiene 15.000 litros, creo. No me acuerdo si 10 o 15.000, no me acuerdo bien. Bueno, la verdad que está bárbaro y ojalá que esto lo siga a las otras comparsas, porque la verdad que fue un dolor de cabeza enorme lo que ocurrió con Camar, ¿no? Lamentablemente... Sí, la verdad que sí, fue un golpe muy duro para toda la gente de Camaral, especialmente para ellos, con un desastre muy grande, una pérdida económica de mucha importancia. Pero bueno, que Dios quiera y no nos pase más. Yo creo que con esto, por lo menos los primeros minutos los vamos a poder atacar y no sé si solucionar, pero sí los vamos a poder frenar. Ahí está, exactamente. Bueno, ojalá que nunca lo puedan utilizar. Ojalá que sí. Ojalá que se siga. Bueno, Norberto, un saludo. Muchas gracias. Muy amable por este contacto con Máxima. Que andes muy bien. Un saludo por a todos. Gracias. Hasta luego. Ahí está el dirigente del tiro federal, Guelguaychú. Norberto Rossi, las novedades del tiro. Hacemos el primer corte, si les parece la vuelta, la que falta, señoras y señores. Se vienen todas las novedades de Marimarisa hasta los invitados aquí en el estudio de Máxima. Así que bueno, mucho tenemos para compartir. Amigos, corte, chiquitito. ¡Ya venimos! Eterno Carnaval La tegua de Guaychú, ya lo sentí. Llegó Bahía, carnaval del país. La tegua de Guaychú, ya lo sentí. Llegó Bahía, carnaval del país. La tegua de Guaychú se carnavaliza. Eterno Carnaval Traemos la magia del carnaval La tegua de Guaychú se carnavaliza. Eterno Carnaval Carnaval Eterno Carnaval Por Máxima La radio del carnaval Por Máxima El gallo anuncia el comienzo de una nueva jornada Se presenta Y que viva el carnaval Bienvenido todo el mundo Esto es ¡Fuera de Guaychú se carnaval 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 de carnaval bueno y nos metemos en el mundo de central si les parece la comparsa Marí Marí es el capítulo que viene está Juan Anzalaz ¿cómo estás Juan? muy bien gracias Martín Yrigoyen también y con hinchada que es apoyo logístico afectivo no sé, no debe querer hablar no tiene nada para decirme no regalaron el carro bueno ¿cómo están? ¿bien? ¿bien? ¿cuántos llevan trabajando? en diferente intensidad ¿cuántos llevan Marí Marí? hace rato no pasaba el primero de septiembre arrancó oficialmente este ciclo ¿fue un tiempo bien utilizado? ¿ustedes consideran o que se pudo haber aprovechado de otra manera? dentro de todo sí mucho tiene que ver siempre el tema con la gente el presupuesto el presupuesto la disponibilidad la disponibilidad de dinero en su momento así que dentro de las posibilidades se aprovechó lo mejor que se pudo siempre se se puede aprovechar siempre fue mejor siempre fue mejor bueno fue fue una apuesta fuerte lo charlamos mucho la idea surgió ni bien terminó el carnaval ya queríamos volver a involucrarnos con todo esto nos tomamos un mes y después empezamos a conversar y bueno la idea de la de la apuesta como ya hemos hablado ya se habló seguramente muchas veces creo que que caña estuvo acá en el programa y estuvo más o menos comentando esto era tratar de maximizar recursos recursos humanos este y materiales comprar podés comprar fuera de temporada algunos materiales poder comprarlos con tiempo no necesitarlos tan apurados podés podemos buscar mejor precio y demás y en eso estamos y creo que el resultado si fue bueno regular o malo lo vamos a ver en diciembre enero pero hasta ahora por lo menos venimos venimos bien venimos bueno los que compraron pronto ganaron plata recién decía el dirigente del tiro federal bueno compramos cuando terminó la temporada y obviamente es un dólar compramos juntos todos ajá más o menos por ahí si si el tercopol para que tengas una idea nosotros compramos dos camiones dos camiones si dos camiones son se trae 140 bloques más o menos más algunos que teníamos ya nos armamos y justamente en estos días se estaba revisando las boletas y pensá que lo pagamos a un dólar de 18.40 uff o sea que imaginate si pudimos claro si fue positivo lo mismo el polibretano que es lo que se usa para pegar el tercopol que también este el precio está fijado en dólares también ya nos proveímos de todo el polibretano para la temporada también bueno también fierros y varias cosas pudimos pero bueno nos quedó la pluma viste ahora que con el dólar a 30 pesos está un poquito más complicado y como están están un poco desplumados o no bastante tiene que haber un estamos bien estamos bien pero falta siempre falta siempre falta siempre falta a ver ¿cuánto se necesita de plumas para una buena comparsa más o menos? ¿qué cantidad de plumas más o menos? lo de buena es subjetivo hay distintas distintas corrientes hay algunos que le gustan el carnaval más emplumado pero nosotros generalmente estamos alrededor de las 30.000 plumas 30.000 más o menos de amazónica sí, sí de amazónica sí de amazónica todo lo que es pavo real lo que se repone generalmente es la pluma blanca viste por la dinámica de la pluma la pluma blanca que sale en un año al año siguiente se tiñe a una escala de color siguiente y así se va tiñendo cada vez más oscura hasta que llega hasta que llega el violeta y el negro que son los colores que ya no se pueden retenir o sea que generalmente la pluma que se repone año a año es la blanca que se va a utilizar en la siguiente edición por lo menos así nos manejamos nosotros ¿hay miradas distintas en Marín Marín respecto a esto? porque vos decías recién decías Juan según qué comparsa o según qué criterio se tenga en cuanto al emplumado digo ¿entre ustedes hay disponible de criterio? ¿cuánto es la medida exacta ojalá pudieran ser 50 mil muchas más lo que pasa es que la pluma es de los elementos más caros de una comparsa ¿los correntinos sacan distancia respecto a esto? pero porque el sistema de ellos es totalmente distinto las plumas son de las personas y no de la comparsa entonces la persona compra y cuida mucho esa pluma y la reutiliza todo el medio hoy un faizán de 80 centímetros que no es de los largos cuesta 200 pesos cada faizán y hay trajes que tienen alrededor de mil dos mil plumas de faizán para cuando decís cada faizán ¿a qué te referís? cada pluma de faizán vale 200 pesos 200 pesos no de las más largas las de 80 centímetros no, claro de la sí, sí está complicado es muchísimo dinero eso que lo tienen en el cofre ustedes, ¿no? y deberíamos sí, sí se cuida se cuida la pluma de todas formas más o menos están junto a las copas están las copas obtenidas los títulos obtenidos y las plumas y ahora ahora sí casi literal te diría claro y sí o van a tener que poner en cualquier momento en... sí, nosotros termina el año el año calendario de carnaval se desarma todo y se guarda la pluma en cajones y ahí queda con naftalina y queda la pluma hasta... bueno un poco se empluma para los shows también viste que nosotros Marí Marí viaja mucho hace muchos viajes y hace distintos eventos ahí se usa un poco la pluma también así que hay pluma que durante el año está siendo usada pero en general es eso se guarda y además en el caso de Marí Marí que tiene paralelamente a la participación en el carnaval comparsas que salen tiene emplumada una cantidad bastante importante de trajes a la par digamos pero hay menos recambio obviamente sí pero bueno pero suman porque a veces hay dos presentaciones viste que los tours son presentaciones de entre 100 150 integrantes y a veces hay dos juntas estás hablando de 300 integrantes afuera más la comparsa acá ¿cómo está ahora el tema de la salida? ¿se nota igual que la crisis como en todos los rubros? lo que se nota mucho sí la diferencia es en los eventos durante el año viste que nosotros tenemos dos formatos tenemos el Marí Marí Tour que es el que viaja en verano a las distintas localidades a las municipalidades sí Marí Marí Eventos que es más comercial apunta más a empresas a presentaciones y eso se nota sí eso se ha notado este año se ve que hay indudablemente un achicamiento totalmente bueno no les voy a pedir porcentajes ¿no? de dónde están parados en este momento pero se nota la diferencia con otros carnavales digamos en cuanto al avance a la comparsa sí sí claramente sí claramente además en el caso nuestro que generalmente veníamos con un formato de muy poco tiempo con la continuidad claro sí 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 recién decía Norberto Rossi el dirigente de Archevique eso llevan dos meses ¿no? de trabajo dos meses de trabajo es verdad el que está en competencia siempre es mucho más complicado y es mucho esa es la presión que la tienen ustedes también esa la tienen ustedes de agarrar y decir muchachos arrancaron con tiempo ah bueno cuando se tiene el tiempo en este caso lo utilizamos a veces no se tiene y la presión está siempre bueno la presión sí pero por lo menos determinar más o menos en forma en tiempo y la tranquilidad más que nada porque no es lo mismo hacer una comparsa en la vorágine de cinco o seis meses que en el tiempo que se toma ahora pero ¿ustedes creen que la van a terminar? que van a llegar bien? sí sin dudas a la primera noche no tendrían que tener ningún problema no deberíamos bueno siempre hay imprevistos pero pero en líneas generales no en la última edición del carnaval ¿cuánto le faltó a Mari María en las primeras noches? en la última que partió 2016 no tanto 2017 no tanto la primera noche la segunda noche ya salió mucho mejor y sería casi completa ¿se puede dar changüí digamos en un carnaval tan competitivo como el de ahora? no 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 se puede dar changüí muchas veces no se ve reflejado está bien en la planilla no se ve reflejado no y el hecho también hay un tema el hecho de terminarla o no completa muchas veces en algunos casos significa dejar de hacer cosas con tal de salir completa o hacer algunas cuestiones simplificar te diría entonces muchas veces uno asume no terminar completa la primera noche pero porque es una comparsa ambiciosa ¿entendés? y se completa la segunda por ahí la ventaja que da es la primera bueno vale la pena porque vos no achicaste tu ambición en relación a la construcción de la comparsa son miradas digamos pero muchas veces el no llegar a tiempo no quiere decir que se trabajó mal sino quiere decir que por ahí se están haciendo cosas más cosas más complicadas más ambiciosas que el que terminó perfectamente pero después en el resultado por ahí no refleja la diferencia recién ustedes hablaban de corrientes y lo que es el formato donde ellos participa directamente el integrante digo en cuanto al formato técnico que hoy tiene la construcción de las comparsas aquí en Hualeguaychú ¿existe la posibilidad que el integrante tenga una mayor participación? ¿Ven posible esto? Yo creo que no para nuestro carnaval y el formato y la idea yo creo que no lo que pasa que la competencia acá también es muy distinto a corrientes ellos tienen un carnaval ¿cómo te puedo decir? mucho más clásico y si bien desarrollan temáticas las temáticas están limitadas un poco porque el director no dispone de la libertad para hacer los trajes que quisiera con los materiales que quisiera tiene que adaptarse a los materiales que tienen los integrantes acá no acá la competencia la ambición de las comparsas va yo creo bastante más allá voy a ser el duro perdón voy a ser el duro de lo que a los integrantes no les gusta que pregunten pero lo he hablado con muchos dirigentes entonces lo voy a hacer a ustedes está claro que decís vos que técnicamente es muy difícil de que puedan agarrar y que alguien pueda hacer un traje puede poner toda la mejor onda pero hacer un traje estarías limitando el vamos ¿entendés? bueno para que ahora viene la pregunta tengo algo para agregar a lo que dice él ¿querés tirarlo ahora? no, no a ver capaz que tiene que ver con tu pregunta no ¿ustedes creen que en un momento frente a esto un carnaval complicado en cuanto a a los números ¿creen de que se va a llegar a ese aspecto como en corriente de que van a tener que pagar el el traje del integrante? bueno yo te hablo por experiencia personal que es la que tengo en central para nosotros no sé hasta qué punto sería favorable porque si no entiendo mal el traje en corrientes es de los propios integrantes sí, absolutamente bueno nosotros de esta manera nos estaríamos desproveyendo de trajes para poder vender los años subsiguientes por ejemplo nosotros este fin de semana largo del carnaval que pasó este último de este año nosotros teníamos cuentan que cuentan en una localidad de Córdoba teníamos Basofia en creo que Pinamar y teníamos Fobo en otra localidad que no recuerdo vos pensás que cada uno de esos viajes como decía Martín lleva entre 80 y 130 y 140 trajes de esta manera no tendríamos manera de poder año a año tener una comparsa nueva para presentar en los distintos tours del país que hoy por hoy es un ingreso importante y que permite o ayuda a financiar o que la plata siga recirculando y siga siempre metida dentro de la comparsa y si es necesario colaborar con otras disciplinas por eso yo no lo veo si nosotros perdemos ese o si es plata por traje no y la veo difícil en nuestro esquema la veo difícil porque nos quedaríamos sin los trajes para poder vender la comparsa tres o cuatro o sea cada comparsa vos pensás que Fobo fue una comparsa que marcó una época para nosotros pero Fobo hasta el año pasado la vendimos o sea hasta el año pasado un formato de Fobo viajó por el país una comparsa que es de 2011 imaginate la vendimos se refiere a se estaba presentando no 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 se entiende y otra cosa importantísima para este carnaval y para como yo lo veo es que el formato de corriente es excluyente es excluyente solamente sale el que puede pagarse el traje y se repiten siempre los mismos y la verdad que no es inclusivo como creo que es el carnaval nuestro que todo el mundo tiene oportunidad de salir y es súper amplio en ese aspecto ¿cuantificaron cuánto podría llegar a costar un traje? digo si tenés que dividir digamos el costo de la comparsa por la cantidad de integrantes sería alto hay trajes de distintos costos entre esos pero si si lo tenemos cuantificado tenemos más o menos un número aproximado bueno ¿qué marimarí vamos a ver? no nos van a contar porque yo sé que no me lo van a sacar imposible y no voy a entrar como vega en tratar de sacarle algún detallecito porque tampoco no me interesa pero digo ¿se aproxima alguna de las últimas comparsas? bueno ¿la idea? no, no la idea yo no no puedo hablar sería un atrevido si hablo de la idea y del tema lo que te puedo decir es que no tengo dudas que va a ser un año parecido a lo que fueron todas las vueltas de marimarí marimarí no salió en el 2010 fogo en el 2011 fue una comparsa en todos los órdenes muy fuerte para el club para el carnaval no salimos en el 2014 cuentan que cuentan también se vio todo un clima parecido una efervescencia perdóname Juancito ¿tiene que ver esto con digamos la realización la puesta en escena en general de la comparsa o tiene que ver con el sentimiento de no salir y que esto iba provocando digamos un impacto emocional en la gente que lo hacía más grande o más importante la comparsa exactamente eso la combinación de todos esos elementos tiene que ver en la confección en el tiempo de trabajo no solo en el tiempo de trabajo en esos casos porque no se empezó antes sino en el tiempo para oxigenar y generar ideas y también tiene que ver en todo lo que genera marimarí que es una cosa muy particular muy especial pero las realizaciones artísticas acompañaban toda esa expectativa y toda esa energía que generaba la vuelta de la comparsa yo lo hablaba con Chicho Bereciarto o con Norberto no me acuerdo con qué dirigente del Tiro el otro día que lo que es un tercer ciclo nosotros vivimos un tercer ciclo con Versus o sea un tercer año seguido continuado de Carnaval y es desgastante en todos sentidos seguramente Adrián sufrí un desgaste en cuanto a ideas y a trabajo Martín nosotros como dirigentes también estamos totalmente ya desgastados y lo que están viviendo ellos ahora ellos están viviendo un tercer ciclo no sé si lo habían vivido antes por lo menos en este nuevo formato de Carnaval y sí el loco me asiente me dice que sí que lo están notando también ahora digo hay un montón de cosas que se pueden a ver con dinero queda claro de que no lográs algunas cuestiones por ejemplo a ver si esa cabeza artística no está oxigenada y está un poco quemada por presión por laburo por lo que sea es muy difícil digamos que salgan realizaciones más atractivas la pregunta es ¿no será que cuando ocurren estos ciclos tan largos también por ahí no es tanto eso de equipo que gana no se toca sino por ahí incorporar digamos cabezas un poco más frescas? podría ser podría ser como no o sea todo depende lo que pasa que esa que viene con la continuidad también se enfrenta al que viene oxigenado que no estuvo en ese año de competencia yo no sé lo que pasa que podría podría verse como que la cabeza nueva te puede traer oxígeno o frecura pero también es verdad que cuando vos tenés muy amalgamado una forma de trabajo es difícil y te viste cuando estás tan en sintonía de alguna forma porque no quiere decir que el que tiene continuidad no tiene buenas ideas lo que pasa que bueno venís como toda la estructura de la comparsa y todas las personas que participan como dice Juan se desgastan por más competitivo que seas siempre el ganar un año y ganar otro año ya hace que vayas como aflojando como que te relajes como a pesar de que se pelea contra eso ahora a ver si no queda muy reducido solamente a esta cuestión de decir no porque veníamos de los tres años obviamente el rival cuenta pero hay autocrítica también de cuestiones que por ahí nos hicieron bien digamos ustedes han hecho una autocrítica de lo que fue la última comparsa ¿tienen una mirada? sí absolutamente pero la autocrítica es general porque las comparsas son el producto de un complemento de distintas cuestiones arrancando por el presupuesto lo que pasa generalmente nosotros lo manejamos internamente y no se comenta eso ni se habla porque es una cuestión interna pero todo empieza desde ahí desde ahí todo empieza desde ahí con qué presupuesto vos contás a partir de ahí en determinados casos vos ideas algo adecuado que puedas realizar con ese presupuesto hace tiempo esas condiciones ¿están con presupuestos parecidos? ¿con las otras comparsas? bueno no conozco los números que manejan este año las otras comparsas usted se habla no sé si se dice la verdad pero más o menos pero a ver es muy difícil hoy hacer una comparsa en el formato de lo que se presenta en el corso y gastar menos de determinada cantidad de dinero vos pensás que nada más que la puesta en escena por noche de carnaval ya te insume un 30% y eso nadie puede evitarla nadie puede gastar mucho menos que eso porque hay costos que son fijos que no los podés eludir o sea que ya la puesta en escena por noche de carnaval ya estamos hablando de un 30-40% de lo que es la totalidad de la comparsa así que yo creo que las diferencias presupuestos entre una comparsa y otra pueden oscilar pero no una base de que estamos hablando de 5 para arriba ahora sí 5 digamos más 7 largos 8 calculo que se van a dar en esos números más o menos creo que creo que lo escuché acá en la radio en el programa que Chicho comentó que el año pasado gastó 8 millones de pesos es difícil estar por abajo de esos números sí bueno con estas cuestiones que veníamos hablando al principio haces que el presupuesto te rinda mucho más cuando compras bien cuando el tiempo es tu aliado y utilizas el tiempo para optimizar sobre todo el recurso humano y cuando tienes disponible dinero absolutamente pero también el recurso humano en el tiempo si tenés los materiales básicos al menos nosotros notamos claramente que el trabajo de este año ahí se nota mucho o sea qué quiere decir Martín a ver en un formato anual de comparsa que la comparsa arranca en junio vos tenés un taller de estudio trabajando con 25 personas promedio arrancan 20 terminan 30 y pico ahora la idea vamos a ver qué pasa en octubre en noviembre la idea es manejar todo el siglo con las mismas personas específicas en cada una de las áreas o sea con los más eficientes en cada uno de los sectores puede hacer más cantidad de trabajo ¿me explico? más o menos tener el mío promedio en vez de hoy en el taller de vestuario están trabajando las mismas 10 personas que arrancaron la idea es hacer todo el vestuario con esas 10 personas por eso digo mantener el mismo eso claro esas 10 personas trabajando mucho más tiempo y no 30 trabajando menos tiempo y a los trabajadores en principio les sirve porque laburan mucho más tiempo no tienen una continuidad distinta totalmente sí, sí claro digo esto se puede dar porque es un carnaval más largo para ustedes en cuanto a trabajo absolutamente sí, sí distinto no es lo convencional y es una opción también para lo que hablamos siempre cuando hablamos de la tercera y la cuarta que se les arma de mantener un equipo ¿se les complicó conformar el plantel el equipo de trabajo? no digo no en nuestro caso no porque la gente base de los distintos equipos este no vuelven digamos no, no ni siquiera fue a otras comparsas y alguno eventualmente que fue ya con la consigna de volver no, no son equipos sobre todo en épocas de crisis ahora se ve mucho esto de que van y les dicen a ver si me conseguí un laburito necesito trabajar y van y están encima del dirigente de ustedes como para gente del carnaval para sí, sí se nota todo sí, sí claro y este sistema si bien tiene muchas ventajas que vimos hasta ahora tiene esa desventaja por ahí no tenés la posibilidad de tomar gente que antes tomabas más cantidad por ahí claro bueno ¿cuándo ustedes lo van a evaluar esto? si tienen que seguir digamos con esta cantidad o van a morir a la idea no, eso depende Adrián claro como vayan sí o sea nosotros como hemos comentado otros años tenemos presupuestos cerrados lo que es mano de obra bueno materiales en este caso no están cerrados por las contingencias es variable pero el presupuesto de mano de obra es cerrado y Adrián va evaluando en base a ese presupuesto con el que cuenta que se cerró en septiembre del año pasado cómo usar esos recursos bueno ¿me pueden decir los nombres confirmados en cuanto a digamos la columna vertebral de lo que es la comparsa de lo que sea de los talleres públicamente sí los talleres en cuanto en cuanto a los roles principales y en cuanto a a la cuestión artística de integrantes también si tienen algunos que nos pueden contar y en los equipos y bueno Emma Pérez está en todo lo que es estructura de carrozas y también este año encargándose de los espaldares de la estructura de los espaldares este como tallador está Adrián Siglia este bueno Emma y equipo ¿no? sí es un super equipo carmo de Emma el detalle también está ¿de todas las carrozas? la estructura de todas no este año se divide pero se divide distinto no hay un responsable absoluto viste que nosotros hemos utilizado distintos esquemas digamos en unos años era un equipo hacia una carroza otro equipo hacia otra bueno este año ¿y ahora? estructuras toda Emma y su equipo todo pasa por una cabeza la estructura pero después el montaje y la decoración van a a medida que avance van a ser otros equipos ah van a ser otros equipos otros equipos por ahora Adrián Siglia está encargado de todo lo que es escultura pero también la idea es que desarrolle otros aspectos digamos pero se va por etapas digamos bueno sigamos en vestuario bueno el equipo de Adriana tradicional con Adriana como jefa de taller y después se conservan este Mirta Losquiabo Norma este bueno los nombres de siempre si 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 ella Adrián y Adriana siempre se manejaban con adentro del taller con cuatro equipos distintos cada equipo tiene una jefa de mesa que lo llamaba él bueno las jefas de mesa se conservaron y quedan algunas de las chicas que estaban con cada una de ellas bueno y no en integrantes todavía imagínate que ni siquiera estamos en puesta en escena en puesta en escena Titi vuelve a participar que el último año no participó y Emilce bueno y Adriana es el director general Fabio lo ayuda en en muchos aspectos de la organización y vos con la banda y ahí estamos ¿estás conformado va a haber nuevas caras va a haber reemplazos va a haber no hay definiciones todavía no está todo definido pero como siempre básicamente la la base tradicional obviamente sí la base tradicional para nosotros sí para Marimarice que no sería el tradicional la base siempre nosotros la base y las voces por ahora no tenemos ningún cambio definido como para anunciar digamos pero tampoco está todo a ver estamos en julio todavía o sea hay tiempo como para que se produzca algún cambio si no te tiro que estamos casi agosto ¿no? bueno ponéle agosto estamos así falta un tiempo así que bueno la base la misma y que otra cosita bueno y después de integrantes particulares nada todavía porque ahora en unos días se va a abrir la inscripción ya en breve se abre la inscripción y así que imaginate que todo eso se pasa para después bueno ¿se queda un ratito? sí ¿se queda un ratito? te voy a preguntar más de la música no te creas de que vas a salir ileso de esa manera bueno hacemos un corte estamos en eterno carnaval aquí por Máxima renova la picada refresca el trago y seguir disfrutando de eterno carnaval eterno carnaval cortame la música y zamba 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 baila 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 ¿qué pasa con el corzódromo? ¡Explota! 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 Explota! 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 Explota el corral Y palma 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 Clou Cantamos todo el mundo Mari, mari Hey Mari, mari Hey Mari, mari Hey Mari, mari Hey Te juro que parece un sueño parece ese se me pone la piel de gallina, vos querías carnaval, acá tenés carnaval, querías una banda, tomá, acá tenés una banda, querías una comparsa, acá tenés una comparsa, ¿saben lo que es esto? ¿saben lo que es esto? ¡Esto es Marí! ¡Marí! 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 ¡Esa! 40 años. ¡Esa! ¡Vamos! 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 Paso que avanza en silencio con total voracidad ¡Vamos! El consumo desmedido lo alimenta sin parar ¡Crece! 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 ¡Cuántas veces te preguntan Martín, ¿cómo vas con la música? ¡Permanente! Sí, sí. ¿Y qué le decís? A ver, estoy tirando... Ahí va. Mirá, si yo estoy... En serio, si buscamos archivos de años anteriores siempre decís lo mismo si, siempre decís lo mismo eso no lo sé, si es verdad no lo sé si, si, si la música tiene una una cuestión muy abstracta entonces vos por ahí en una hora avanzás lo que no avanzaste en meses pero el concepto lo tenés si, si, claro y a donde vas a apuntar si, si, si cuál fue para vos el mejor tema por un lado el que más impactó por otro quizás sean conceptos todos distintos pero digo, si vos te tenés que quedar con un tema ¿cuál es? de los últimos años lo que pasa es que cada uno tiene un contexto una comparsa es difícil elegir uno porque le encontrás distintas cuestiones a cada uno pero bueno uno de los que más me gusta es Cuentan que cuentan en conjunto con Pintando Soy el 2015 fue un año que como que me gusta mucho ¿y el último, el del 2017? también Versus con los tiempos estoy quizás en Versus la música entró en las generalidades que hablábamos antes después de tres años capaz algunas cuestiones si bien me gustan hoy cambiaría pero bueno pero no es ajena lo que veníamos hablando pero hay temas musicales ¿cuántos temas tenés hecho? ¿cuántos le calculamos? ¿tenés un número? ¿el número? deben ser como cuarenta y pico ¿cuarenta y pico temas? como cuarenta sí y son doce años ininterrumpidos a veces tres a veces dos a veces cuatro claro y lo tenés que multiplicar por dos o tres segundos está bien y cuando escuchás ¿hay algunos que no te gustan? treinta y pico esto lo he hablado con otros músicos y siempre me dicen no, a veces no quiero ni escuchar sí, pero cuando vos es verdad lo que pasa tenés que cuando te pasa eso tenés que ponerlo en contexto o sea quién eras vos cómo era el momento y qué se buscaba en ese momento pero sí hay algunos que por ahí no escuchás normalmente o quedaron ahí pero no quiere decir que te den vergüenza por ahí bueno también tiene que ver con que era tu inicio y te estabas haciendo experiencia y a mí yo soy un poco benévolo en ese sentido porque me parece que los procesos tienen sentido te lo voy a preguntar a vos así no le incomodamos a él vos crees que a ver está bien son situaciones distintas porque es verdad vos agarrás y escuchás cómo se grababa antes lo que era el carnaval lo que era el sonido lo que eran las bandas casi un despropósito si pudiéramos comparar no es como cuando se compara el fútbol que te dice el fútbol de antes y el fútbol de ahora ¿no? pero vos qué pensás en un clásico vos que la escuchás de todas suponete entre Luz Verde y lo que ha hecho Martín en los últimos años y son cosas distintas son difíciles de comparar como vos decís el ejemplo del fútbol vale ahora hay otra otra búsqueda tienen otras herramientas también si hablamos de presupuesto se la devuelvo a la del presupuesto ahora cuentan con otros presupuestos también antes se tenían que arreglar con lo que tenían ahora tienen más herramientas pero no yo creo que la música de ahora del carnaval y yo soy un fanático de la fusión o sea ahí me ahí inclino la balanza para las bandas o por lo menos para lo que hace Marimaría ahora yo creo que una batería de 50 percusionistas adelante de la o sea adelante de la adelante de la carnaval le da otro volumen le da otra otra terminación a las canciones que le hacen le dan otro vuelo creo que es incomparable es un tema que no es para vos en realidad si no es para para Mauro pero hay una renovación también de la batucada a partir de lo que fue por ahí que muchos se fueron sí digo hay una un proceso lógico sí 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 digo porque no es menor el tema no no porque digo hay que entender de qué se trata lo que es el formato de fusión ¿te preocupa ese tema? ¿lo seguís de cerca? no no me preocupa me ocupa en todo caso como lo ocupa él o sea vos fijate que la impronta que han tenido Mauro y Javi es arrancar estamos en julio y ya hace meses que están ensayando y tocando todos los sábados o sea es un tema importante sabemos que que la responsabilidad de que la batería acompañe la música es mucha y se toma de esa manera y se trabaja en consecuencia ahora ¿cómo es el formato? Mauro tiene a ver aquí te voy a contrar decir ya hay una una base importante de vos ¿sobre qué se ensaya la batucada cuando de repente está en absoluta función de lo que pase lo que pasa es que para acompañar cuando la batucada se incorpora a la banda tiene otra responsabilidad porque no tiene la responsabilidad del tiempo la responsabilidad de la cadencia del swing entonces la exigencia del toque de cómo se tiene que tocar es muchísimo mayor no van libres liberados que pueden ¿cómo te puedo decir? tomarse licencias rítmicas licencias de tiempo acá tienen que ir muy rigurosamente perfecto acompañando una canción es como el baterista de una banda la batería viene a ser 50 personas que van haciendo las veces del baterista de una banda convencional si el baterista hace un moco todo es barranca es la base rítmica está bien pero la base rítmica es siempre la misma no 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 pero la responsabilidad de la base rítmica la de Mauro es más o menos siempre la misma sobre la misma rítmica quiero entender cómo se acopla a lo que es la música que se va porque quiero saber cómo están ensayando sobre qué base ensayan ahora ensayan el toque cómo tocar cada instrumento la cadencia el swing porque no alcanza con tocar cuando vos vas a ser parte de una fusión con la música tenés que tener cadencia no sé si entiendes a qué me refiero con cadencia tenés que tener sonoridad tenés que tener afinación tenés que tocar entonces eso no bueno vos teniendo eso y aprendiendo y tocando samba que es la base que hacemos nosotros samba con licencia samba a nuestra manera pero samba una vez que lograste esa cadencia ese toque esa afinación después lo otro es más fácil es venir y decir bueno los arreglos particulares son estos y los ensayamos un mes y medio y es como que vos sepas tocar la guitarra y yo venga y te diga sacá esta canción si vos la guitarra la tocas bien la canción la sacás en un rato o trabajás un mes o dos meses para sacarla ¿cuántos van a meter en percusión? ¿van a ir con el tope? no nunca 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 utilizamos el tope tope 40 45 no tengo exacto pero por ahí si eso tenés que sumarle la percusión que va arriba de la carroza también somos un bloque de 70 70 70 70 importante vos sos el malo de la película a la hora de sacarte dinero digamos a la hora de tirar los presupuestos y a la hora de sacar del mango ¿es verdad? el malo depende de quien lo mire no no el monje negro depende de quien lo mire el mundo artístico por ejemplo todos los que están detrás para los socios soy el bueno claro claro ya se cuentan que cuentan que arrancamos y nunca hemos tenido problemas siempre los tironeos son en marzo abril mayo depende del año y una vez que y son fuertes y discutimos mucho y vamos venimos ¿pero se sabe cuánto se va gastando por ejemplo vos decís le das un palo para tal cosa ¿no? no 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 es que las compras las hacemos nosotros yo particularmente no ya sé pero digo pero vos le decís al director o al carrocero mirá que vamos hasta aquí pero eso se sabe vos pensás que esto se arregla por presupuesto a verán el equipo arregla un presupuesto con el club acá bueno en este caso en los materiales no se terminaban de rondear en un número por la situación pero ¿se arregla un número? ah no yo hablo principalmente de los materiales porque el otro ya está puesto el número ya está puesto y los materiales otros años lo hemos también puesto en número definitivamente en número bueno ya sé pero digo ¿se va conociendo? sí sí por supuesto a ver comprame más de esto la gracia es que la contabilidad o llevar el detalle del club es una responsabilidad del club y también tener conocimiento de Adrián para ir por eso más o menos lo van dejando sí sí le vamos informando a Adrián aparte del chat imagínate después de tantos años más o menos él va llevando un control de lo que va pidiendo también tiene su a ver el control es doble por un lado él controla lo que compra lo que va pidiendo yo voy contando lo que vamos gastando lo que te quería decir hoy es que ya van cuatro ciclos este es el cuarto ciclo todas las reuniones previas fueron como tiene que ser intensas discutidas pero una vez que nos dimos la mano se cumplió pero a rajatabla en algún año creo que el de Basofia pudimos tener algún más o menos 2% del presupuesto 3% pero nos manejamos ahí sí 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 salvo digamos alguna contingencia que puede suceder después más o menos se respeta que no ha habido salvo este año por eso afortunadamente no digo para el naval los otros tres ciclos han sido de presupuesto completamente cerrado mano de obra y materiales y más o menos 5% como muchos se han respetado y si te dicen estás ahí palo y palo estás palo y palo te dice falta poco para ganar lo tenemos ahí aflojale con esto aflojale con esto digamos se da eso también y no ha pasado realmente no ha pasado a ver podemos tener alguna reunión y a ver encuentran hubo a mi sí al final hubo a ver esto es una opinión personal Adrián siempre quiere más porque él cree que siempre su proyecto puede estar mejor y eso es una búsqueda que va a tener siempre si lo dejamos Adrián creo que hasta marzo vería cosas que se podrían agregar pero no creo que pasa por ahí hasta ahora no hemos tenido ningún problema de ese tipo bueno vos sos fanático pero sos autocrítico sí vos la viste perder a Mari Mari en el 2017 bueno yo no la vi perder realmente vos no la viste perder no yo soy autocrítico con cosas que hicimos mal nosotros creo que podríamos haber hecho mejor algunas cosas en todos los órdenes como decía Martín acá el triunfo no es de los dirigentes ni la derrota es de los de los artistas ni mucho menos esto es todo un conjunto creo que desde todos los órdenes podríamos algunas cosas podríamos haberla hecho un poquito mejor ya sea desde el presupuesto como decía Martín desde no sé materiales que llegan a tiempo o de cosas que se podrían haber resuelto de mejor manera desde la parte artística tal vez por también por diferentes motivos este tercer ciclo la comparsa se empezó tarde se empezó en junio este pero no sí 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 somos autocríticos y lo bueno que tenemos que lo charlamos no es que yo lo charlo con los dirigentes Martín lo charla con su equipo no no acá lo charlamos entre nosotros y permanentemente hoy lo escuché por la tarde aquí en la radio al presidente central y él decía con orgullo vaya a saber calificarlo como quieras decía soy de los pocos dirigentes extremadamente carnavalero como que es más carnavalero que de otras disciplinas deportivas una cosa así creo que fue que dijo digo se rompe porque a ver en algún momento te acordás de la historia central un clásico de siempre por un lado la comparsa por otro lado los otros deportes el tiri afloje una historia de siempre digamos cómo es la situación hoy bueno yo creo que ya hace de un tiempo esta parte es que está el club en general no solamente básquet y comparsa están mucho más integrados por ejemplo te doy un ejemplo el colegio o el fútbol también siempre se hablaba de esa separación de esa desintegración este verano que pasó un costo importante que tiene la comparsa es darle de comer a 350 integrantes más 150 colaboradores todas las noches bueno el colegio en su totalidad le dio de comer a los 450 a 450 personas 10 noches o sea imagínate lo mismo con el fútbol el básquet atiende una cantina en la noche la previa para juntar fondos colabora siempre en la fiesta que bueno que vos nos has acompañado varias veces en la fiesta de fin de año o sea está hoy bueno la gente del fútbol la gente del básquet por 3 años consecutivos fueron los que se encargaron de trasladar espaldares esto de alguna manera integra creo que estos estos años han sido para integrar las disciplinas y creo que hoy por hoy se puede ver eso y las disciplinas han tenido lugares y participado del desfile también como nunca antes se había hecho y además bueno este nuevo avance de los últimos años de que todos los integrantes de Marí son socios del club o sea ha cambiado la verdad que en ese sentido estos últimos años ha cambiado mucho bueno sabes que obviamente el punto del carnaval y muchos músicos están escuchando en este momento están sorprendidos la banda está abierta hay que decir no está cerrado para nada los nombres no 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 está cerrado bueno muchas gracias por haber por haber venido bueno muy amable gracias por invitarnos con nosotros Juan muchas gracias Juan Salas y Mardí y Rigozien también gracias por eso cortito corte chiquitito y hacemos el cierre dale para gritar chiquita chiquitito y le ponen mucha mucha muchísima onda chiquita 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 chiqu ¡Gracias por ver el video! ¡Sube! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!